Fue un 24 de junio que se fue, en la noche, como aquello, se ha de haber ido como aquello de las 10, 11 de la noche. Alrededor de 1921, Álvaro Obregón visitó Almoloya del Río. Se recuerda como un día de fiesta. Obregón y su comitiva paseó por los márgenes y fue llevado a comer a la isla de Miraflores. Para esto, se usó una gran trajinera donde cabían hasta 100 personas. Una vez en la isla, se sirvieron ricas comidas y al son de un conjunto se bailó. Pero también se recuerda como un día trágico, porque, dice la gente, le vino a echar el ojo al agua. Desde la década de los 20's, existió el proyecto de entubar agua de la región lacustre del Valle de Toluca para las necesidades de la todavía pequeña Ciudad de México. Para cuando, para amanecer el 24, ya no había, ya el agua ya se había enfriado. Porque en lugar de que, de que naciera el agua, se iba por allí, por los veneros. A la distancia, las obras de entubamiento parecen muy lejanas. Como lejano es el recuerdo de la laguna y el río Lerma limpio. La urbanización y la industrialización, procesos en extremos recientes, aparecen en la conciencia de los habitantes de la región como una visión aún incomprensible. No sabe a ciencia cierta lo que pasó. Se preguntan constantemente qué sucedió. Y aquí, por los ingenieros, tuvo la culpa unos ingenieros que eran aprendices. Y los otros ingenieros que ya trabajaban, les decían, no lo hagas así, no cohetes, porque si coeteas, se va el agua para abajo. Coetearon y nada más bramó y se fue el agua. Así de que todo ese pescado que había, había en cantidad, que se quedaron sin agua, tirados muchos, carpas, fuiles, pescado blanco. Había pero en cantidad. Y las señoras y los niños les daba gusto. Y ahora sus cubetitas iban a agarrar, ya nada se iban a levantar. Hoy en día, los pueblos lacústeres quedaron en medio de todo. Y al mismo tiempo un tanto excluidos de todo. De la gran industria, de las autopistas de cuota, de las macro ciudades, de las zonas residenciales exclusivas, de la contaminación del río Lerma y su sistema de lagunas de estabilización, de la agricultura e incluso de sus propios recuerdos. La informalidad es la verdadera realidad. La microindustria informal combinada con la migración al DF o los Estados Unidos, son las principales alternativas de sobrevivencia. Pueblos enteros dedicados a la maquila a domicilio, de obreros y recogedores de cosecha en Los Ángeles. Y aunque el sueño no es conocido más que de oídas, todos tienen algo que contar sobre la sirena. Ahora como Llorona, que visita constantemente el lugar para ver si ya regresó el lago. Pues ya ella se adentró para... al agua. Y aquí, pero aquí se quedó la sirena. Pero después luego se fue para un lugar que le dicen San Antonio, porque por allá no se secó luego. Se fue, ya es lo que le estoy diciendo, que se había ido, se fue para allá. Ya no, este... Ahora, este... No sabemos muy bien, pero nos han dicho que sí regresa, pero nomás a ver su laguna. Sí regresa, nomás a ver su laguna. Pero ya no... Ya no le da, este... Por quedarse. El ambiente semiurbano de la región y los pocos indicios del pasado lacustre hacen que se experimente un sentimiento de extrañeza. En realidad, ¿qué son estos pueblos? Quizá por eso las fiestas, todas muy antiguas, son conservadas de forma celosa y convertidas en festín y ritual al mismo tiempo. ¿Qué pensará la sirena Llorona de todo esto? Habrá que esperar a ver qué pasa, si tiene poder suficiente para hacer que el sueño lacustre regrese. Al fin y al cabo, la esperanza no cuesta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!